¿Qué te mueve aquí? ¿Que va a pinchar Mario Bacrizo? Bueno, en la Fashion Night no se puede perder uno, ya que está en Madrid. La ciudad está preciosa, mucha gente famosa, mucho artista, mucha moda y aquí estamos para disfrutar. ¿Te gusta estar a la moda a ti? ¿Te preocupas por lo que te pones? Bueno, me gusta estar a la moda, pero soy bastante clásica en lo que me gusta. Si veo que algo me queda bien, se lleve o no se lleve, yo me lo pongo. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal el verano? Pues muy bien, aún estoy de gira, termino en octubre. Por ejemplo, este fin de semana que viene estoy en Valencia y así vamos alternando, pero muy bien. He podido tomar el sol, he trabajado y no puedo pedir más. ¿Has estado acompañada de alguien que ocupe tu corazón ahora? Bueno, sí, he estado acompañada, pero no es torero. Porque de esa ya... Aunque la gira se llama Matador 2011, o sea que, pero bueno, sí, he estado acompañada, estoy muy bien, muy feliz, muy enamorada, muy contenta. ¿No crees que habrá escuchado Fran esa canción, Matador? Y tanto que la ha escuchado, sí, antes de que saliera se la cantaba al oído. ¿Y le gustaba en algún momento? Le encantaba, porque hombre, yo también pienso que es un privilegio que alguien te escriba, yo como autora que escribo canciones, te escriba una canción, ¿no? Pero mira luego. Bueno, es que Fran es muy especial. Oye, y le está enamorado de una chica que se llama Lourdes. Bueno, ves, yo a mí me encanta, pero ves, ya se ha adelantado él a contarlo en el hola, y a él no se le dice nada, y cuando las chicas se adelantan somos nosotras las malas, has visto, ¿no? Esta doble moral, pero me parece muy bien, me gusta mucho y ojalá le dure. Bueno, ¿y tú crees realmente, porque él dice que Fran piensa, que las mujeres piensan, como cuando viene Fran, como que viene el lobo? Uy, ¿qué viene el lobo? Hombre, porque la gente se crea una fama, ¿no? Y él tiene la fama de conquistador, ¿no? Y bueno, yo creo que es merecida, ¿no? Entonces, pues bueno, las mujeres tienen que tener un poquito de ojo cuando se le acerca, lo que pasa que también es irresistible, y entonces es fácil caer. ¿No te has vuelto a tener, como tienes un móvil, te has podido resistir a mandar algún mensaje o ya veis? Bueno, hace poco lo estuve viendo torear en la Monumental de Barcelona, y bueno, y nos vimos allí. Solo digo eso. ¿Os visteis en la plaza o fuera de la plaza? En la plaza, primero en la plaza. Entonces hubo un después. No, no, nada más. De momento en la plaza, solo puedo decir eso, que luego se enfada y ahora tiene novia. Muchas gracias, Reina. Gracias. Gracias.